Hola mis queridos youtubers, bienvenidos a mi canal Suma Clima, Suma Clima TV. En el día de hoy vamos a hacer un pequeño vlog acerca de las perdidas. Ustedes saben, las chicas, las perdidas más conocidas, más famosas de todo México y de América Latina. Las chicas, especialmente Wendy Guevara, Paulita Suárez, Kimberly, la más preciosa, ¿no? Las chicas transgénero que viven en México, que son muy famosas, especialmente Wendy, y se hizo muy famosas después de la casa de los famosos, como también Paulita y Kimberly, la más preciosa, que se acaba de casar. Y Paulita, pues hoy exactamente hablando de Paulita Suárez, vamos a hablar acerca de ella hoy día, por la misma y sencilla y simple razón que la chiquilla esta estaba saliendo con un jovencillo, un novio de ella, que le llaman Jonah, pero su nombre real es Jonathan. Y se le ha visto él en muchos videos con las chicas, con las perdidas, y también con todo el grupo de las chicas de las perdidas. Pero como también a Kimberly, la más preciosa, se casó hace un mes, creo yo. Y Wendy Guevara se mantiene literalmente, como dice ella, soltera, contenta, pero feliz. Tiene sus chacales por ahí, pero está contenta porque no quiere compromiso, no quiere novio, no quiere relación, porque ella sabe de que es bien famosa, también como sus amigas lo son. Pero no quiere eso en este momento, por la misma razón que ella se está concentrando en trabajar, 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 y como ella lo dice mil veces, tiene que aprovechar la ola de buen trabajo ahora, porque uno nunca sabe. La fama es en este momento y después se puede ir por eso. La chica es inteligente y yo le aplaudo a mi querida Wendy Guevara por ser tan chambeadora, como también todas las chicas, trabaja bien duro por su dinerito. Y mi respeto es para todas ellas, como tiene que ser. Pero en el video de hoy vamos a hablar acerca de Paulita Suárez. Como ustedes saben, desde ayer, bueno, mejor dicho, desde esta mañana, en la mañana comenzaron a salir videos acerca de Paulita en un hospital, con toda la cara golpeada, con el loco hinchado, destrozada, ¿no? Mejor dicho de que no había preguntas ni respuestas acerca de lo que estaba pasando. Y las chicas las perdidas, ni Kimberly, ni Wendy Guevara, ni nadie de las chicas dijo nada de lo que había pasado. Por lo visto, ellas sabían lo que había pasado anoche, porque Wendy Guevara hizo un live en el canal de Paulita, en el hospital, y se le ve a Paulita ahí, pobrecita, toda, toda muy mal, muy mal, muy mal, que Dios me la proteja mucho. Porque, bueno, lo que pasó en todo esto fue de que anoche Paulita salió con su novio y con unos amigos del grupo de ellas. Fueron a un restaurante, pasarla rico, tomaron sus teclitas, sus traguitos. Y en el video de ellos se ve que el chico, pues, sale como para la parte de la barra y de ahí regresa a la mesa donde está Paulita con las amigas, este, celebrando, comiendo, y se arrodilla y le pide la mano a Paulita, que se ve muy bonito, por supuesto, porque es la cosa más preciosa, ¿no?, que te pidan la mano. La cosa es que Paulita, pues, se ve como le da un beso. Bueno, primero le dice no, le dice, como ella siempre es bien graciosa, bien chistosa, le dice no, pues, después le dice sí. Y se besa y se abraza, lo que uno siempre hace, pues, en los momentos cuando te piden la mano, ¿no? Y entonces, se ve que las pasaron muy bonito anoche, mejor dicho, ya, anoche. Y la tienen que haber pasado súper chévere, pero la cosa fue de que esta mañana comenzaron a salir fotos de Paulita en una cama de hospital. Lo que pasa es que Paulita fue internada esa mañana en un hospital de México y las personas que estaban en el hospital, como decir, pacientes o familiares de los pacientes que se estaban quedando en el hospital, comenzaron a tomarles fotos a ella. Fotos que comenzaron a salir aquí en social media. Pero la, pero ninguna del grupo de las chicas de ellas, como Wendy, como Kimberly, nadie de ellas habló nada de lo que pasó, aunque sabían lo que había pasado de esa mañana, porque dicen, ellas sabían todo lo que había pasado, porque este chico, el amigo de, el amigo de Paola, que le llaman el ropero, que es el guardaespaldas y el amigo que siempre la protege a Paulita, ¿no? Después de los eventos. Este, él dijo de que, él le comentó todo eso a Wendy, lo que había pasado, porque Paulita estaba muy mal todo el día, en cuidados intensivos, tiene toda la cara reventada, el tabique de la nariz por aquí, todo el ojo inflamado, ojalá es que no pierda el ojo, hay que rezar mucho para que no vaya a perder la vista. ¿Y por qué? Lo que pasó fue de que se, se tiene que haber metido en una pelea con el chico este, con el descarado este de Jonah, Jonathan como sea, y yo creo de que nada te da derecho a pegarle a una persona. Si tú ves que están llegando a un punto donde la comunicación ya no existe, uno tiene que echarse para atrás, y no hablar, callarse, porque uno, eso escala a más y a más y a más, porque bueno, como todo el mundo sabe, todo el mundo hemos tenido problemas con nuestras parejas, y si uno sigue y sigue y sigue echándole más leña al fuego, pues uno, todo termina en un infierno, como se puede decir, ¿no? La cosa fue de que esto fue lo que pasó. Wendy comenzó en el hospital junto a Paulita Suárez, poniéndole hielito casi en la carita, cuidándola, y comenzó a hablar y dijo Wendy Guevara en su canal de que Paola pues se peleó con el chico, llegaron a la casa de Paulita, Paulita tenía su dinero ahorrado, y el chico este supuestamente la dejó encerrada en el apartamento, en la casa de ella, le cerró la puerta por afuera, y cuando Paola quiso salir no pudo, entonces miró por el balcón y vio que el chico este, Jonas, estaba yendo con el dinero de ella, con todos sus ahorritos, y entonces ella vio y vio que el chico se cayó de la motocicleta en la que se iba, y ella que es tan fuerte y pobrecita, cualquier persona va a luchar por su dinerito, ¿no? Ella saltó del balcón y cayó en su camioneta, al caer en la camioneta, se levantó de ahí, saltó al piso y fue a perseguir al cabrón este que se estaba llevando su dinero, eso es lo que yo no lo puedo creer, qué fuerte que es, y yo creo que supuestamente le quitó el dinero, pero ahí fue donde ella se desmadró, no se sabe qué fue lo que exactamente pasó en ese apartamento, pero seguro que este cabrón la agarró a madrazos a la pobre y le destrozó su carita, ¿no? Pobrecita, porque ella también la acaban de hacer cirugía hace poco tiempo, y qué cabrón, qué maldito, qué hijo de, ya saben qué, por no decir esas palabras, pero ella fue muy fuerte por querer defender su dinerito, saltó del balcón del segundo piso de su casa, a la camioneta, de la camioneta se levantó al piso y fue a perseguirlo a él, y lo sacó, y la pobrecita se fue con toda la blusa rota, toda sangrando, caminando bloques y bloques y cuadras, como se le puede decir, o como le llaman en México, o colonias, ¿no? Hasta ir a la casa del ropero para ayudarle al ropero y su esposa para que le ayuden, y caminó por toda la calle por un terral ahí, casi desnuda, ensangrentada, llegó donde el ropero y su esposa fueron las que la llevaron al hospital. Gracias a Dios que encontró al ropero, que es uno de sus mejores amigos, y su bordeespalda, que estuvieron ahí, y estuvieron con ella todo el día, de esta mañana hasta en la noche, porque Wendy Fee les llevó comida, como ella lo dijo en el en vivo que tuvieron, pero yo no lo puedo creer como ella pudo haber tenido fuerzas de haberse tirado del balcón hacia abajo, porque, I mean, yo sé que nosotros trabajamos muy duro por nuestros, por nuestro dinerito, pero, ay Dios mío, yo no sé, yo las protejo, Dios las cuida, y a ese cabrón que lo metan a la cárcel, porque así pasan muchas peleas entre hombres y mujeres, no solamente chicas transgénero, también hombres y mujeres, y mujeres a hombres, el abuso es de los dos, no solamente de un solo lado, hay que tener eso de acuerdo con los dos lados. Así que ojalá que lo agarren, ojalá que Polita se recupere, lo hacemos mucho para que ella, pues, no pierda su vista, la gracia, Dios tiene muchos doctores que le estamos ofreciendo operarla, sin pagar nada, y como también todas las chicas, todas las hermanas, las perdidas, están ofreciéndose para ayudar, porque Polita dijo que no tenía dinero para ir a una clínica más, con mejor equipo, ¿no? Y pues las chicas, como son buenas amigas, todas ellas van a donar como 10 mil pesos, creo, para poder moverla de un lugar a otro, una vez que ella ponga los, a, como se dice, a la policía, para que haga el reporte policial, para que lo detengan al cabrón ese de Jonah, Jonathan, lo que sea que es, pero con tal de que lo metan a la cárcel, y ojalá que ella no regrese con él, chicos, porque si regresa con él sería un desmadre, como se puede decir, porque a veces nosotras, las mujeres, perdonamos cosas porque queremos, y ojalá no sea esta la situación, porque como ella se ve tan mal, toda, toda hinchada, con hematomas, hematomas por aquí, y la nariz, el tabique por allá, no, 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 Paulita, yo voy a seguir rezando mucho por ti, y para que encuentren al cabrón ese y lo metan a la cárcel, y gracias a todas las chicas las perdidas por ayudarla, a ella, a, a todo, a Mau y a todas las chicas que estuvieron ahí, y protéjense mucho, cuídense mucho, porque hay tantos cabrones ahí que son tan malos, hombres y mujeres también, ¿ah? Porque el abuso es de los dos lados. Pero bueno, chicos, aquí les dejo la noticia del día de hoy con Paulita Suárez, recupérate pronto, voy a rezar mucho por ti, y rezar mucho por ella. Si les pido, por favor, suscríbanse a mi canal, recalquenme un dedito por arriba, y déjenme un comentario ahí abajito, de lo que ustedes quieren que yo hable. Los quiero mucho, mil bendiciones a todos, y que tengan muy buenas noches, ¿ok? Se me cuidan mucho, mil bendiciones, y arriba Paulita Suárez, arriba las perdidas. Besitos a todos ustedes, como siempre. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.